Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo Fortnite Como ya sabéis ha llegado esta nueva actualización Que ha traído muchas cosas nuevas Algunas para bien, otras tantas no para tan bien Como por ejemplo el tema de las construcciones y demás Pero por lo general a mi me ha gustado muchísimo El nuevo objeto me parece bastante divertido Distinto, útil según en qué aspectos Y la verdad es que en esta ocasión lo vamos a utilizar bastante Durante esta partida, una partida bastante Bastante buena, creo que nos va a molar un montonazo Así que bueno, no me haría más ¡Dentro vídeo! ¿Casa? ¿Casa grande? Vale Cae uno, eh, no soy yo Vale, pues evacuamos Yo caigo en el segundo piso, por abajo Vale, voy por abajo entonces Vale, está arriba de todo parece, ¿no? Si Tengo Splash Vale, me junto aquí Los Splash se tiran más lentos, por cierto, eh Vaya Si Uno conmigo Se baja por aquí Me mata ¿Una para? ¡Aquí, aquí, aquí! Buenísimo, tú Juega que ha fallado, loco Me ha entrado con la puerta, Willy, cuidado Contigo Entra, entra No puedo, no puedo Estoy bloqueado Estoy bloqueado con el otro, tío Ahora sí Que vienen, que vienen No me dejas cerrar No va a ir bien Está en la puerta La que acaba de fallar, tú La que acaba de fallar Un doble cañón Sí, sí, mira cómo me ha dado A mí me ha dado Vale Tengo minis Lo que no sé qué hacer ahora, tío Con el tema de De cómo curarme, ¿sabes? Mira mi vida Voy más pelado Bueno, vamos más o menos Quieros a la izquierda Sí, nos vamos bien Mira, desplaza a la derecha Está aquí fuera, eh, tío Yo no iría, eh Uf, me iría Me iría Vamos para atrás, vamos para atrás Inclusive, si quieres por el piso de aquí arriba A lo mejor hay curas o algo, tío Vale, vamos para arriba Vamos para arriba Ojo, una potigorda Sí, están aquí los escopetazos Donde todo ha dicho izquierda Yo por mí vamos a por ellos, eh Dale, dale, sin miedo ¿Cómo nos hemos curado hoy de bien? Joder Al final sí buena idea ¿Sacas, eh, loco? Sí Buah, cómo se están poniendo, niño Madre mía, ponme aquí la entrada ¿Dónde están? Aquí abajo Se han tirado una granada nueva ¿En serio? Ahora hay que felicitarles ¡Tumo! Espera No me creo ¡Vamos! ¡Vámonos! Qué bonita Pues sí funciona la granada nueva aquí, loco Qué bien, lul Muy bien Gente aquí conmigo Aquí conmigo, justo, eh Aquí En mi edificio Le veo Se va por fuera Está conmigo Vale, está en este edificio La planta abajo Aquí justo donde estoy yo Vale Ahora está abajo En el sótano Y sube ¿Quieres entrar a la B? ¿Entra por abajo? Sí, tres, dos, uno Ya, entra, entra 30 de blanco Buenísima, tú Vaya team play, eh Ahí ha llevado tu medicina Qué buena, eh Está blanco, ¿no? Sí, sí, pero vaya team play, eh, tú Hemos hecho las dos, 20, tú He llevado nuestros pedos Hay un sorbet ahí Me voy a echar Vale Y yo por mí si quieres Vamos a por Peñita, ya Desde aquí Es que esta ciudad me gusta mucho, tío Esta ciudad me encanta No, no, esta para mí es mi favorita De todas las que han hecho Sí, sí, sí Mira, han puesto aquí una escalera ¡Anda! Esto no estaba Esto no estaba, ¿no? Esto lo han implementado Nuevo, tú Para salir de aquí Vale, vamos a por la grieta ¿Aquí te hablas? ¿Cofra aquí? No, aquí no A ver si no estaba A pillar este, no A pillar más Vale Ulul Barrer, escúchame Este cofre me ha dado Dos legendarios Lata de aceitunas Y Barrer, tú Ulul Muy de tu suerte Muy de tu suerte ¿Pillamos grieta? Sí, 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 sí Sí, mirando a ver este cofre ¿Necesitas algo de los cofres O ya estás bien? Voy más o menos bien De hecho, voy muy bien Vale, yo lo único que necesitaba Son minis Y me los ha dado Así que perfecto A ver, necesitaría una scar Por pedir, pero... Pero bien Sí, yo también Yo también, tío Qué raro, eh Estar dentro de la primera zona Yo esperaría A ver si podemos rascar a alguien Piensa que habrá mucha gente En parque placentero Vamos a... Vamos a pillar la grieta Y vamos a parque No se ve nadie No, no veo nadie, tío Hmm... Veo nadie, eh, loco Pues casi vuelvo a hamburguesa Sí, yo voy a hamburguesa Viene a la zona de arriba A ver dónde se cierra esto Voy a pillarle el material, eh No entres del tirón Vale, dale Te espero Mira la zona, tú Fuuu Entre pipi, tío Muy de nuestra suerte, la verdad Hacemos un bals a... Hacemos un bals a... A ver si hay alguien Y luego nos vamos Sí, dale Aquí, gente Vale, paro aquí Voy contigo Acabo de tirar la granada por tirarla Me está... ¿Te está viendo? A ver si se acaba ya Son 30 segundos, eh A lo mejor se la pego Cuando se acabe la burbujita Han tirado otra A ver, los pedos entran No, creo que no, ¿no? No, pero le está... Uy Cierta doble burbuja A ver... Yo le voy a meter un rush, creo, eh Uf, casi le peino el flequillo a ese loco Le está atando, ¿no? No, la verdad es que no estoy atando Pero... ¿Qué es esta construcción? El tío sí te ha deleteado a ti Pero es que a mí también me ha dado, eh ¿Te subo o no? ¿Te subo unas coletas? Venga, 100 ¿Muerto ese jamelgo? Ola, como te ha puesto ese, eh Es que ese tío se queda quieto tú Y solo dispara Mira, mira, mira Está a 30 de vida Es una torreta, eh Está bien, está bien, está bien de vida Vale, vale, buenísima, tío ¿Me he hecho el bidón? Ahí se lo mete para ti Sí, sí, sí ¿Ah, tiene bidón? Sí Me ha llevado de antes Te va perfecto así, sí, sí, dale, dale ¿Me tapas aquí? Sí, sí Vale, voy a meterme en la zona Y a ver a que nos encontramos Vamos, frescos, vamos, frescos Ojo, que me he ido, me he ido, me he ido Con la tabla, ¿no? Sí, me he bajado la tabla Pero la propia inercia, no veas Vale Me he secado en sobre la zona Muy de mi suerte Voy en camino, vaya ¿Quieres pararme aquí? A ver si... no sé Dale Sí, sí, sí Encontramos algo Gente por aquí abajo, en tabla, creo Por aquí, por aquí ¿Dónde he marcado? Estoy estoy yendo, pero es que oigo ¡Me viene uno volando encima de mí, loco! Digo, yo estoy raya porque oigo doble Uno conmigo, ¿eh? Dos encima tuyo, de hecho Vale, vale, perfecto ¿Qué hago? Salto y les doy, salto y jumpa Sí, sí, sí Le podemos reventar, si quieres, ¿eh? Si le fías tú El de encima tuyo, tocadísimo Y otro también, los dos tocados Vale, vale, buena, buena Muy tocados, muy tocados este de aquí ¿Muerto? ¿Uno conmigo? ¿Vale? ¿Otro conmigo? Este me ha también tocado, ¿eh? Este está sin escudo, ¿eh? Este está conmigo, sí, sí Le pego, le pego Le pego, le pego Le pego mi niña para atrás ¿Vale? Se mueve, se mueve Madre mía Qué buena, qué buena tú Vale, habrá más gente aquí abajo, ¿eh? Oigo tiros desde luego, ¿no? Sí, ahí, ahí, ahí Sí, eh Tenemos la cupla nosotros, ¿eh? Que no se nos olvide Sí Cuando nos estén golpeando Pues me estoy apuntando, ¿eh? Como se les acabe eso Que tienes pinta de ser ya Se acaba ya Qué suerte, tío Es que ha construido, ha construido Se la ven, nos ha pillado, tío ¡Nos ha pillado el peluchito! Pero parecen dos tíos distintos, ¿eh? ¡Qué buena, Beku! ¿Qué pasa, niño? Le meto presión, le meto presión Estoy ruseando, estoy ruseando yo también, ¿eh? Ostras, le da la cabeza Está detrás el otro 31 Qué buena, Beku Qué buena, Beku Qué bonita, tío Bien jugada, tío ¿Dejas la escar aquí? Sí, sí, la dejo, la dejo Llevo yo otra escar Ah, vale Entonces me la llevo Pero me ha pillado otro coquito Eh, un meca, viene un meca Pues tenemos cúpula, ¿eh? ¿Dónde viene? Nada, no me deja asaltar, ahora Vale, ahí viene, ahí viene ¿Por qué no cambia esto, tío, al coco? Quiero un coco ¿No cambia, o qué? ¡Au! Quiero un coquito Estoy andando en la meca Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Buena Me siento, crack ¿Dónde va el de la tabla? Un tío de la tabla donde vamos a matar a nosotros, eh Ese, ese, ese Qué teleteado ¿Me ha matado? Sí Cuidao el meca, el meca, el meca, cuidado, eh Te salvo, crack Vale, veniente ¿Sin escudo, sin escudo? Va sin escudo el de arriba de todo, eh Vale, está disparando No puedo hacer gran cosa Ha disparado un misil sin querer Vale, está, va sin escudo ¿Le das? ¿Le das? Voy, 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 voy Voy, voy, voy Estoy yendo, estoy yendo, eh Me subo con él Me dispara por la espalda Le meto minigun Le rusea, le rusea Sí, 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 estoy con él Muerto, 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 muertísimo Vale, vale Nos juntamos Que viene gente por la espalda, eh Voy, voy Estoy contigo ya Vamos a cerrar aquí ¿Espalda dónde, tío? Ahí va Desde vikingos, nos están disparando con el sniper Y desde, diría que pueblo picados Llevo algo de... Faltan cuatro, eh No, no, no Es gente aquí derecha Dos, en donde el coche ese En marca rosa Marca rosa Marca rosa Marca rosa, ahí Dos jamelgos ¿Lo has visto? A la izquierda, ahora Vale, ah, vale Aquí Vale, no... ¿Le ruseamos? Sí, hay que... No, 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 no Hay que tener cuidado, ¿no? Aguantamos un poco el tirón, ¿no? Ah, ha visto lo que... No deja construir muchas paredes de seguida Claro, claro Es lo que te digo, tío Es una feilada eso que flipas Vale, intentando darles Cuidado que no es que otro juego, eh Hay un poco a tu derecha, aquí es ya por él ¿Y estos nos van a dejar? No sé No sé yo, eh Voy para allá, voy para allá Vale, vale, estoy yendo, eh Al globitón Los otros están arriba Los otros están con el sniper, yo diría que en... Sí Por arriba de la montaña puede ser, ¿no? Sí Está detrás suyo Les pillan, les pillan, les pillan Les van a pillar a estos Vale Estoy yendo al globo, como me ha dicho Es lo que tengo, un segundo Vale, tengo dos jam, Pache Vale Hay gente arriba de la montaña Tengo un escudito, tío No sé si pillármelo, eh Yo puedo llevar, yo puedo llevar algo, eh Tengo dos Scars Para estar arriba de la montaña, ellos, eh Vale Voy a llevar yo el escudito Dejo aquí unos minis y un guelto Si puedo llevar algo Vale, puedo llevar algo Y también hay un weapon legendario De estos chiques también Una vez por minigun Pues se están pegando, creo Sí, se están pegando Nuestro momento El momento del sanguis rodilla, ¿no? Bajo allá Haz un conquesto Haz un huevo conquesto Pongo el mapa por aquí Que además va a ser la de la zona Bueno, bueno, bueno Quiero subir un poquito más Uno más para subir hasta arriba Ve a tirar a la derecha yo, eh ¡Oh, perfecto! ¡Qué bueno! Madre, qué jumping Tú, que suben, que suben, que suben 22, 22 Te meto a presure Está abajo del todo Otro subiendo, eh Cuidado Cuidado a tu derecha Vale, vamos a tratar de que está subiendo 35, 35, blanco Va blanco Otro jumping Otro más, cuidado Cuidado que se nos lía, eh ¿Dónde está el que está abajo? Un tío de tres Un tío de tres Otro día que bajo conmigo Sin escudo, el mío Este sin escudo 21, 21, 21, 21, 21 Está una bala de recu Presure, presure, presure Muerto este también Buenísimo, niño Vienen más, eh Otro más conmigo, Willy Vale, le veo, le veo Muerto, una bala Vale Estoy muy tocado, eh ¿Te da tiempo? Sí A lo mejor te da tiempo, eh Oh, qué maravilla Este para acá, este para acá Que ese cubo no es mío Ah, para allá Va, va Zona en 30 segundos, eh Igual hay que... ¿Te dejo? No me digas No me digas otra vez Igual, tío Déjame irme Menos mal, eh Muerto 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 Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Uf Madre mía Que te va a hacer, tío Escudo cuando, si te da tiempo, eh Vale Es el último, loco Tengo que recargar todo No parece muy avispado, eh, loco No te confíes, pero... Toma, toma, toma Toma caricia No tengo materiales Vale ¿Cómo hago? Cuidado zona, eh, loco ¿No puedes tirarte? ¿Abajo de todo? No, no Ah Dios Ahí abajo tienes más ¡Madre mía! Madre mía, menos mal ¿Cuánto tengo? Vale Estas, tienes 400 Madre mía, chaval Mi madre del bicho Vale, vale, vale Creo que me la puedo hacer, eh Ha salto el jumping, ha salto el jumping, cuidado tu izquierda Sí Está en el cubo ese, creo El cubo Uh, mira ese jumping Vale, me lo llevo Vale, no se entera de nada, eh No se entera de nada, no se entera de nada No se entera de nada, no se entera de nada No se entera de nada, no se entera de nada Aguanta, eh Este es tuyo, loco Ojo, que no me tradicione la nueva construcción Pues a meter un poquito de minigar ¿Se ha bajado él? Parece el agitadozo Es tuyo Vale, ¿dónde está? Abajo, no, a tu izquierda ahora A tu izquierda abajo Está abajo de todo Va para el globo, parece Ahora debajo de ti justo Está debajo de ti Bueno, te tira Va a estudiar esto, sí Ojo Voy a meter un pampazo de 200 ahí 80 materiales, eh Pillo el árbol Olul Me voy a saldar, eh 40 No, no, no Uh Vamos, tío Vamos Vamos Más 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 Vamos Más Más V аете